Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a los miércoles literarios. Mi nombre es Verónica Álvarez y en nombre del Centro Cultural Español quiero daros las gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche de miércoles una vez más. Aprovecho estos minutos mientras se va conectando la gente para hablaros un poco de las actividades que presenta el Centro Cultural Español, que presenta una variedad de distintas disciplinas, literatura, cine, actividades para niños, que bueno, debido a la pandemia se han estado presentando de manera virtual, como los miércoles literarios, pero que ya tenemos y podemos dar la noticia de que este viernes 16 de abril a las 8pm vamos a hacer la reapertura, reinauguración de nuestro patio, del patio del CC Miami como nosotros le llamamos. Siguiendo todas las medidas de seguridad y con aforo limitado vamos a presentar en el mes de abril una serie de espectáculos que hemos llamado al fresco y que queremos dar las gracias porque están patrocinados por Artes Miami y por la ciudad de Miami. Esta serie de actividades se pueden encontrar en nuestra página web, como he dicho, a partir viernes a las 8pm empezamos con un espectáculo, un show que se llama Perdido Cabaret de Eugenia Sancho. Para todos aquellos que estéis en Miami y para aquellos que nos estéis viendo desde otras partes del mundo, tenemos otros eventos que vamos a seguir realizando de manera virtual y uno de ellos se va a presentar el 22 de abril, un día muy importante porque es el Día de la Tierra con motivo de concienciar a las personas con el cambio climático. Es una obra de teatro que se llama El Plan de las Aguas. Es una obra que se va a hacer en español, es apta para todos los públicos y tiene una duración aproximada de unos 30 minutos. Y la autora de la obra es Maricel Mayor Marsal, que es además la persona que está coordinando esta serie, Los Miércoles Literarios, y que también es la directora de la revista literaria baquiana y la presidenta de la delegación en Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Español. Antes de cederle paso a ella y a nuestros verdaderos invitados de la tarde-noche de hoy, me gustaría recordaros que si durante el evento tenéis algún tipo de comentario o alguna pregunta que podéis escribirlo en la zona de chat y que como siempre hemos estado haciendo vamos a dedicar los últimos minutos a atender o a que nuestros invitados atiendan y respondan a vuestras preguntas. Ahora ya sí, Maricel, de nuevo muchas gracias por parte del centro por contar con nosotros para presentar Los Miércoles Literarios. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. No solamente nos estás ayudando, sino que es una delicia tenerte con nosotros. Le doy las gracias al Centro Cultural Español, que siempre nos ha acogido con tanto cariño y con tanta eficiencia. Y la verdad que todos los invitados que han pasado por estos Miércoles Literarios en los últimos meses nos han dado la oportunidad en estos tiempos difíciles de pandemia de expander nuestros horizontes, porque más allá de las presentaciones que hacíamos en Miami, en la sede del centro, pues ahora podemos recorrer la geografía norteamericana. Hemos estado en Nuevo México, hemos estado en Nueva York, hemos tenido escritores desde Ohio, después tuvimos un recital magnífico en el mes de la poesía por mujeres aquí desde Miami que escriben poesía y que son muy dedicadas al campo de la literatura y que contribuyen con el panorama cultural de la ciudad. Y en general, pues están marchando muy bien y tenemos bastantes personas que están muy interesadas en lo que estamos haciendo y lo único que estamos haciendo es contribuir en este tiempo de pandemia a suavizar los problemas que nos aquejan el alma. Porque en definitiva, todos hemos pasado conjuntamente con esta crisis de la pandemia, pero la poesía sirve para uno suavizar el alma y arropar a aquellos que queremos y a los que necesitamos transmitirle alguna idea en especial. Hoy, en particular, nos vamos a arropar con la poesía de una persona que yo aprecio muchísimo, que es el doctor Humberto López Cruz y con otro colega de Texas, el doctor Carlos Cuadra. El doctor Humberto López Cruz, aparte de ser un catedrático eminente, él es poeta, investigador, escritor, ha compilado varios libros especializados en las figuras de notables intelectuales ya pasados que han fallecido y que él se ha dedicado al estudio meticuloso de todo lo que han escrito y conjuntamente con otros académicos del país, él ha publicado esos libros para darle vida y seguimiento a la obra de esos grandes. Pero hoy nos vamos a dedicar a la obra de él en particular, porque él también es poeta, como pasa con muchos académicos, que en este país muchos académicos se dedican también al campo de las letras. Es una manera de reafirmar nuestro español y también de dar a conocer no solo la lengua, sino nuestras literaturas, que son diversas y muy ricas en todo el panorama hispanoamericano. El doctor Humberto López Cruz trabaja en la Universidad de la Florida Central, University of Central Florida, e incluso ha sido destacado como Pegasus Professor, o sea, el profesor Pegasus, que es una cátedra especial y ha sido declarado como luminaria de ese centro de educación superior. El doctor Carlos Cuadra, a su vez, es un especialista en poesía. Él es de origen español y trabaja en una universidad en Texas que se llama Stephen F. Austin University. University. Y él se dedica al estudio y la investigación de la poesía y de aquellos poetas que él trabaja. Y hoy, como sabemos que él es un estudioso de la obra de Humberto López Cruz, lo hemos invitado a que se una con nosotros a este tiempo de reflexión sobre poesía en un mes tan importante como el mes de la poesía, Poetry Month. Yo sé que en algunos países varía el día que se escoge para celebrar estas fechas especiales, pero en los Estados Unidos es The Poetry Month, el mes de la poesía, y durante todo el mes se llevan a cabo una serie de celebraciones. Y el Centro Cultural, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con su delegación de la Florida y la revista literaria basquiana, se han hecho presentes en este día con este tributo y celebración a la obra de Humberto López Cruz. Con ustedes, Humberto López Cruz. Aquella de Emily Dickinson que decía que no hay que publicar, que uno escribe para uno y que publicar es lo de menos, ¿no? Y especialmente en un campo tan exigente como la poesía. ¿Tardó? ¿Tardaste mucho tiempo desde que empezaste a escribir hasta que publicaste o no? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, sí. Se tarda. Se tarda por muchas cosas porque en este mundo académico nuestro quizás la escritura creativa no tiene tanto peso como la escritura investigativa. Y entonces habría que pausar y esto sería como una afición secundaria, pero que es como siempre, todo lo que hay que posponer o todo lo que no es permitido, lo que te gusta y lo que quieres dedicar tu tiempo. Pero en realidad yo creo que pasaron unos... Fíjate, yo me atrevo a pensar, me atrevo a decir que fueron mínimo cinco años en los que salió el primer poemario. Y el primer poemario de Betania, Scorso de un Instante, presentado en Cádiz y publicado por la editorial Betania en Madrid, ese fue el que presentamos allá en una época que todos nos acordamos porque el congreso literario aquel fue justo después, unos meses después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y no se sabía si iba a ir, si los participantes iban a asistir, etcétera, etcétera. Especialmente que muchos venían del otro lado del océano y efectivamente fue en Cádiz y concurrió en Cádiz, tuvimos una gran concurrencia y allí, entre otros libros, se presentó este poemario. Así que para responder lo que tú dices, entre cinco y seis años. Ajá. No es, no, es decir, es un tiempo de maduración relativamente rápido, ¿no? Y es para felicitar. Es el primer poemario también, es el primer poemario también. Observa que eso fue en 2001 y el próximo no saldría hasta el 2012. Ok. Ahí hubo que esperar. Hubo que esperar, pero seguías escribiendo o tuviste un hiato, una temporada de no escribir, ¿cómo fue la cosa? Eso. Siempre hay sus hiatos, siempre hay sus hiatos y hay momentos en que después puedes, o me pasa a mí, que he tenido momentos esos hiatos y después llega, pues, qué sé yo, un momento de fluidez, de inspiración, no sé cómo ocurre, lo que sea, la forma que sea, y tenemos, pues, que salen tres, cuatro, cinco, seis poemas en un periodo de tiempo relativamente corto. Es interesante. O sea, no tienen la misma idea. Poemas que, si ves, tienen, pues, un trasfondo común. Pudiéramos decir, hay una intersección velada en alguno de los puntos que enfocan, que enfrentan. Sí, hay muchas historias de poetas que han tenido Rilke, ¿no? Rilke tardó 20 años en escribir las energías a Duino y luego las escribió en un mes o algo así. O sea, que claro, la poesía... Pero mira de quién estás hablando, ¿eh? No, claro. O sea, no es malo inspirarse en los mejores, ¿no? Creo. Y, bueno, quería preguntarte esto, o sea, hablando de Rilke, ¿de quién está hablando? Fowler era el que decía, ¿no? Que los buenos escritores, los malos escritores escribían novelas, los escritores medianos escribían cuentos y los buenos escritores escribían poesías. Y también está la famosa frase aquella de Borges, ¿no? De que la poesía solo admite la excelencia. Y yo te voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué poesía? Pudiendo uno ser humilde y escribir una novelita y quedar bien como... Y tú te enfrentas al gran reto de la poesía. ¿Por qué la poesía? Carlos, mira, me encanta leer novelas. No voy a comentar la frase de Borges porque no solamente es apto conocida, sino que no aplica en este caso, porque, figúrate, la poesía solo admite la excelencia que estamos haciendo allí. Así que yo voy a... Vamos a disculparnos ante Borges y continuar la conversación. Bueno, ¿y por qué poesía? Ah, la novela... Yo creo que todos escribimos una novela, en primer lugar. Yo creo que todos estamos escribiendo una novela. La novela, sin parafrasear ni ponerme cursi ahora en Kirch, es verdad, decir que estamos... La novela de la vida de uno. Y es muy fácil, lo más fácil es narrarse a sí mismo, ¿verdad? Eso lo decimos en los grupos literarios, etc. Lo fácil que es reescribir tus propias experiencias, porque las estás primero viviendo y después las estás escribiendo. Una reescritura de esa realidad con lo que tú intentas como realidad. Sin embargo, la poesía... Si te vas a la poesía, quizás es un lugar donde somos nosotros mismos. Es un lugar en que podemos habitar con la confianza de que hay una intimidad y un escudo en que tú solamente vas a permitir que entre quien tú quieras que entre. Por supuesto, una vez que vas a conocer un poema, ya se acabó la intimidad y se rompió el cerco. Pero mientras estás en ese proceso creacional, estoy pensando que eres... Estoy pensando que eres una persona ajena a todo lo que te rodea. Y estás en tu proceso de verdad, de construir, de construcción. Que, ojo, hay que destruir a veces. Porque hay que destruir ideas, conceptos, fragmentos, versos que has escrito, ideas, para poder construir lo que verdaderamente al final quieres llamar tu poema. O quieres llamar el poema. Yo quisiera aportar algo en este punto. Y yo diría que todos los géneros literarios tienen sus dificultades. Y que hay escritores buenos y escritores no tan buenos en todos los géneros literarios. Pero el tema de la poesía, que se sabe que no es lo más vendido ni lo más popular en estos días, que nos pasa como con el ballet, que ya hoy por hoy el ballet es algo como de élite. No todo el mundo va a ver ballet. Es más fácil ir a ver un espectáculo de raguetón en el American Airlines Arena que no ir a ver un clásico de ballet. Pero la poesía ya es como para el público. Me decía Francisco Brine, en una conversación que tuvimos un día en un festival ayer en Cosmo Poética, la poesía, cada poeta tiene sus públicos. Y no es que uno sea mejor que otro. Simplemente es que hay poetas que tienen un deseo por manifestarse, sus opiniones, sus interioridades, otros que les interesa lo social, otros que les interesan otros temas cotidianos, etc. Y yo pienso que la poesía, de todas maneras, sigue, aunque muchas personas la cultivan, se sabe que es un género que como el ballet se ha vuelto de élite. No todo el mundo cultiva la poesía. Pero hay un factor que es el factor del estro-poético. Aunque el señor que tenemos aquí delante, Humberto López Cruz, es un gran investigador y ha hecho muchos libros, que ha reunido a muchos especialistas para hablar de otros poetas y de otros escritores, como Cabrera Infante, Dulce María Loiná, y otros tantos. Él ha dedicado mucho tiempo, pero como él bien dijo, es la academia, lo que requiere muchas veces y lo de su especialización. Lo mismo que has hecho en tu cuadra cuando escribes sobre otros escritores, porque eres investigador también, Perse. Pero él tiene algo aparte de todo eso, que es el estro-poético que le nace, que le impulsa, que le dirige hacia el papel o hacia el ordenador y le dice, escribe, y él sin saberlo, de repente, escribió un poema. Yo creo en eso del estro-poético, porque a mí me funciona así, y no sé si a ti te funciona. ¿Es algo así o no? ¿O me equivoco? Yo creo que sí. Y hay veces, quizás, vas con una idea y vas y terminas en otra. O en esa idea que ibas a terminar y escribiste uno, oye, qué sorpresa, te salió otro, te salen dos. Dos, no solamente uno, dos, hay momentos que eso ocurre y después, claro, lo vas a trabajar. Pero ya la idea, ya la semilla está presentada y eso es cuestión de moldearla hasta que estés lo más satisfecho posible con el resultado final. Y siempre vas a tener tu público, porque hay un público que le gusta la poesía tuya. A mí Francisco Brines me lo dijo. Dice, yo no compito con los novelistas. Los novelistas se llevan todo el dinero y se llevan toda la atención del público en general. Pero todos tenemos nuestros públicos, cada cual. Es como un culto. Es la poesía que, bueno, a mí me gusta la de este escritor o de este poeta. Y ahí, bueno, y me decía, con eso estoy feliz. Así que, por cierto, Francisco Brines ganó recientemente el premio. Sí, sí, sí. Es un extraordinario poeta. Pero yo creo que sería más poesía que nunca. Dígame. Que se lee más poesía que nunca. Sigue siendo un género minoritario, pero yo creo que hay mucho un interés. Los poetas no ganan dinero, pero sí tienen su público y hay, yo creo, un interés creciente en la poesía. Ahí se ve la impresión que yo creo. Creciente y genuino. ¿Qué conste? Creciente y genuino porque no lo dice. Además, Brines está asociado mucho con, o estuvo asociado mucho y sigue asociado a la obra de Gastón Vaquero. No es menos cierto que la novela es el género que más vende. Sí, se acuerda con las estadísticas de los libreros. Está bien, está muy bien. Y siempre tenemos una novela que estamos leyendo, por supuesto. Me disculpan en la interferencia. No, yo creo que esto es un conversatorio. Estamos conversando. Al contrario, esa conversación fue fantástica. Me permitió ver que oí un comentario visto de amistades. Muchísimas gracias por haber venido. Sigo viendo amigos. Y yo realmente, cuando veo estudiantes o antiguos estudiantes, ya no son estudiantes, son mis amigos. Por eso cuando digo amigos, los incluyo a todos. Así que cualquiera que se quiera llevar, no sé, la etiqueta de estudiante, mejor póngasela de amigo. Así que, adelante. Humberto, me gustaría hacerte una pregunta sobre, ya que has hablado de estudiantes, ¿ser un crítico te ayuda o te dificulta a la hora de ser poeta? ¿O son dos mundos separados? No, no, eso es totalmente separado. No, en absoluto. No, no. Yo creo que no. Yo creo que tú puedes ser, trabajar en lo que sea y en tus ratos de ocio o en tus ratos de construcción, tú puedes elaborar un poema. No necesariamente el trabajo que tengas, según este caso, docencia o de investigaciones académicas y críticas, ¿verdad? Como habló Maricel y como sabes tú que existe. Y eso no va a influenciar, no va a interferir. No va a interferir. Te digo que no. En absoluto. ¿Te consideras hiper crítico? Porque me acabas de decir que, oh, ¿cómo compararme yo? Tú eres, tus poemas son excelentes, en mi humilde opinión. Pero bueno, lo que... Tú humilde opinión. Ya estamos llegando ahí, tú humilde opinión. ¿Te parece que... No sé qué iba a decir. ¿Te parece que escribir... ¿Eres hiper crítico con tus propios poemas o no? Yo creo que todos lo somos en todo. No, yo creo que tú eres especialmente... Pero bueno, vamos a seguir... No, no, yo tengo que ser crítico porque hay cosas que hay que autocriticar. Si no puede, no puede... No, no es imposible. De la misma forma que, no sé, cualquier persona que va a crear, y te estoy hablando no solamente de una escritura, te estoy hablando de una pintura, el ballet que habló Maricel antes, la persona que está creando, que está ofreciendo lo que crea, tiene que ser lo más... Pues, en este caso tú dices hiper crítico, pero tiene que autocriticarse porque es la única forma que tiene, ¿verdad? Y aceptar, por supuesto, críticas ajenas porque es la única forma que tiene para crecer. Y yo recibo muy buenos comentarios, muy buenos comentarios tuyos, empezando por ti. Claro, claro. Y muchos comentarios que son muy valiosos y son comentarios que me ayudan a ver, ¿verdad? Esos poemas desde otro ángulo, cómo los va a percibir un lector que en ese momento se está aproximando a mi poesía. Y como lector, ya que has nombrado... ¿Cómo eres tú como lector de poesía? ¿Tienes algunos...? ¿Eres público de quién? Como decía Maricel. ¿Cuáles son los poetas a los que has disfrutado más? Tú sabes que eso es una respuesta que podemos estar aquí mucho rato y se nos acaba el tiempo. Y hay que me estaba preguntando que quería que leyera. Pero fíjate, te digo algo. La admiración sigue en aumento cada vez que veo personas en estos momentos que deciden escribir y publicar su poesía. O reunirse en un grupo de amistades, una pertulia como el pertulia local que tenemos aquí en Orlando. Creo que hay personas de aquí que están escuchando. Y leer su poesía. Eso tiene un valor extraordinario para mí. Y de poetas, muchos. Hay muchos, pero te puedo empezar a decir nombres aquí. Que yo te diga, que yo te diga, por ejemplo, un poema en particular, quizás no, pero hay tantos versos, tantos fragmentos, tantas estrofas, tantos recuerdos entrañables, no solamente los clásicos, los clásicos sino otros que a lo mejor pasan inadvertidos, pero no pasan. Y entonces por eso es que es esa poesía. Y entonces la ves a lo mejor de personas que no están tan conocidas, que no saltan al ruedo constantemente, pero las ves como epígrafes, ¿verdad? En los trabajos que presentamos o como cita basado en esos versos desarrollar un análisis crítico. Te quería preguntar, antes de que empezáramos a leer, por los títulos de tus tres libros. Porque son, me da la impresión a mí, tú me dirás, que tienen algo que ver con el tiempo. Hay mucha relación, Machado decía eso, que la poesía es palabra esencial en el tiempo y tú tienes esa conexión con el tiempo en tus poemas. ¿Nos podías hablar un poco de los tres títulos? Descorzo de un instante, Festinaciones y Rocayas del Andén. ¿Por qué esos títulos? Yo te digo la verdad, el tiempo es fundamental. El tiempo es lo rápido que pasa. No solamente en nuestra sociedad, sino en la vida. Ya yo tengo seis décadas arriba, ¿verdad? Cuando uno pasa estos 60 años, que son muchos pas, arriba de, no sé, iba a decir de las espaldas, pero en este caso no, de la conciencia, vamos a decir, pues el tiempo se convierte en un factor fundamental. Fundamental en todo. Porque ese es el tiempo, el tiempo que, no es que yo quiera regresar en el tiempo, ni quiera que se detenga, no, no, en absoluto, ni que no pase, no, 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 el reloj no marca en las horas, no te lo voy a cantar. Pero, pero sí, sí te voy a decir que el tiempo es importantísimo, porque ese tiempo tiene que haber servido para algo. Y ese tiempo tiene que dejar algo, tiene que haber una, una, un recuerdo de algo. Y entonces, corzo de un instante, sí, esos instantes, esos instantes que van y vienen. Y los, y como te dije, este fue el primer poemario, es el quizás, el más excusable, aunque, como te digo, vuelvo otra vez, y digo, me alegro que lo publiqué, me alegro que salió, me alegro que fue verdad, ese, esa respuesta que me di a mí, en la publicación de Scorzo. Después vino Festinación, Festinación fue, es una dedicatoria general a mi mamá, por una fecha importante de su cumpleaños, y en esa fecha, pues se da una serie de, aunque el libro está, tiene otras divisiones dentro, pero en general, dedicado a ella, y, y hay una serie de, de, de poemas en que hay, verdad, conciencia, de que hay un tiempo que pasa, y que pasa rápido. Y ese tiempo que pasa, y que pasa rápido, viene a, a acentuarse, a consolidarse, a decir presente, una vez más, en rocallas del andén, de ese andén, que todos estamos parados en un andén, esperando que pase algo, no sé, en este momento estamos esperando que pase la pandemia, pero ese andén, Maricela, te ríes, ese andén, que, que realmente, sí, estamos ahí esperando, y entonces saltan estas piedrecitas, estas rocallas, que tienen que ser nuestras rocallas de ese andén, y hay, 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 verdad, hay conciencia de este factor tiempo, que tiene que presentarse. Y, y, y desde el principio, esa, esa perspectiva personal, Ese escorzo, esa visión, que solamente tú tienes de, de tu mundo, ¿no? Que aparece ahí, ¿no? Y también la autoironía, lo de las rocallas, ¿no? Es una cosa interesante. Bueno, a mí me gustaría empezar a, 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 a leer una serie de poemas, y comentarlos, si te parece. Y, bueno, ya creo que ya. Verónica, Verónica, muy amablemente, nos está cronometrando, para que no nos pasemos. Así que, eh, pues tú dirás, eh, ¿qué, qué empezamos? Empezamos, yo, yo tengo mis, mis, algunas preferencias. ¿Por qué no empiezas con indiferencia? ¿Te gustaría empezar con indiferencia? Bueno, yo te leo indiferencia, no te voy a hacer, dejar hacer muchas preguntas, porque entonces nos va la hora. Así que, yo empiezo con indiferencia, lo que, lo que quiere Carlos, es que yo, eh, comience con un par de poemas, o, con poemas, de, de rocallas, del último poemario, rocallas de Landell. Y, indiferencia es uno de ellos, y, yo lo que sugiero es, leer, ¿verdad? los poemas los más cortos posibles, para, no abrumar demasiado, ni abusar de la paciencia del auditorio. Indiferencia, ahí voy. Sentado, en diálogo con un café indiferente, busco el rescoldo de una idea, que es persistente, crecer rehúse en los confines, del inconsciente. Agotado, con la prudencia aliada a este presente, admito labor que no es tan fácil, ni consistente. Se disipa como un sueño, en su ocaso, jamás ausente. Muy bien. Eso sería. Que, dime, antes de hablar de, de indiferencia, ¿hay algún otro que quieres de rocallas? Me gustaría que, no, yo, a mí me gustaría que hablaras un poco de indiferencia, ahora que tenemos, el eco caliente en nuestros oídos. ¿Cómo surgió ese poema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese café indiferente? A mí me gusta mucho ese poema, ya lo sabes. Bueno, yo sé, y acuérdate de una cosa, el café, el café aparece en varios poemas. En varios poemas, sí. Sí, sí, el café, ese café, pero es un café que está acabado de servir, o que está por la mitad, o que ya está a punto de ser consumido, no sé, pero ese café está presente. y yo creo que nosotros, los que estamos aquí, los que me están escuchando, sabemos que el café en nuestra cultura es algo fundamental. y hay otra que pertenece a la festinación que habla de un café también, pero ese café, estamos conversando, no sé si estoy conversando con el café, el café está oyendo, el café está pues intentando ser parte de una conversación a la que nos fue invitado, o sea que te puedo decir muchas cosas, pero es ese momento, ese momento es lo que te está diciendo, lo que me está diciendo a mí, es que es una persona, no tengo que ser yo, una persona que está en su mundo, en su pequeña burbuja, en su pequeño círculo, del cual solamente ha permitido que entre la presencia de un café. A mí lo que me gusta mucho de ese poema, Humberto, es la idea del rascaldo de la idea, o sea que casi es un poema que se está haciendo cuando, es como el soneto que me manda a hacer violantes, siempre te lo digo, o sea que estás escribiendo, y digo quiero una idea para hacer un poema, y la idea es que quieres una idea y entonces lo escribes, entonces me parece una cosa muy original y también como muy sincera, la idea de un poeta que crea algo de la nada y reconoce lo que le cuesta escribir, por eso me gusta tanto, no sé si me vas a decir que no tiene nada que ver, y lo aceptaré porque tú eres el escritor, pero me gustaría que... Yo no lo puedo decir porque esa es tu lectura, y yo desde el momento, y vuelvo otra vez a Marisela, pobre Marisela siempre da uso de ejemplo, pero Marisela es dramaturga, cada vez que ella entrega una obra de teatro, como la que va a presentar ahora, el plan de las aguas, se la entrega al director de escena, y ya deja de ser de ella, es del director, nosotros, yo no quiero hablar de Bart, pero muchos que me están escuchando saben que hay que matar al autor, lo primero que tienes que hacer es eliminar esa presencia de ese autor, y hacer el texto tuyo, y llegar a tu propia conclusión, y tú lo has llevado a tu propio campo, y es tan válido como quizás el que pudiera haber tenido yo cuando lo estaba redactando, o cuando estaba escribiendo este poema, así que no, en absoluto, no, me parece genial, que no haya ningún tipo de verdad, de puntos a los que adherirse con lo que yo estaba pensando, perfecto, pues no me acuerdo de López de Vega en absoluto, pero nada, a lo mejor sí, a lo mejor sí no lo sabía. No, es un, por eso quería saber cuál era tu... Te voy a leer otro, este es otro también, porque este poema tiene su café, es otro, muy bien, déjame ver, yo no sé, había uno, hay uno en Festinación, que es uno... Venir a mí, yo quiero que leas Venir a mí, que tiene su canción. ¿Dónde está? Ese es Festinación, ¿verdad? Sí. Es Festinación, pero yo quiero que hables un poco de ese poema también, porque yo conozco cierta historia sobre él, y me gustaría que la compartieras, y no te importa. Venir a mí, sí, Venir a mí es uno de los que me acuerdo el día que lo escribí. Venir a mí es un poco más personal, si es que los otros no lo fueron, ¿verdad? Pero todavía incluso un poco más, porque está escrito, te voy a decir, el 12 de marzo de 2004, fue el día después del ataque terrorista a la estación de Atocha, y a los trenes que llegaban a la estación de Atocha. Y ese mismo día, coincidía con que esa tarde, que comenzaba para mi esposa y mi hija, el receso de primavera, yo estaba en España con una Fulbright, y ellas iban a reunirse conmigo. Entonces estaba el dilema ese, de que estábamos en un país, que cuando aquellos no sabíamos del origen del ataque, no se sabía, o si se sabía, no sabía el vulgado de la noticia, pero sí que era un ataque terrorista, y para allá es donde íbamos a reunirnos. Entonces ya tú sabes, ¿qué vas a hacer? ¿Salir a tratar de que las horas transcurran más rápido, a caminar por Madrid? ¿Qué no sé? Y entonces por eso es, venir a mí, y está dedicada a ellas dos. Por eso dice, Hoy, tropezando con entornos que oscamente me correspondían, deambulando entre caras que conozco, y que no me conocían, en suma instancia, le comento un café que disminuye, y que se atribuye, con marcada petulancia, el momento que deseo en la distancia. Es impropio ocultar, la desidia que me afecta, cuando perfecta, la imagen de dos rostros que quiero, es buen agüero, que se acerca al encuentro sin ausencia, la consecuencia, ahora de velo, veloz viento que porta la presencia, de reiterado anhelo. Y eso fue por la calle, y de un lado para otro, pensando y tratando de que las horas, pues transcurrieran con mayor velocidad. Es muy, a mí me gustan mucho esos cafés, porque esos cafés personificados, denotan la soledad, ¿no? Bueno, la verdad es que, pero a mí me da esa impresión, ¿no? Que es una manera muy difícil de, de mostrar que eres una persona que está en espera de alguien, y eso es muy bonito, en mi opinión. Me gusta mucho. Otra cosa que me gustaría comentar sobre tu poesía, es el sentido del humor y la ironía. Muchas veces es autoironía, muchas veces es ya sentido del humor, o un cierto escepticismo sobre el mundo, ¿no? Pero fíjate, yo no veo ningún humor, es una cosa que has visto tú, yo no veo ningún humor, nunca lo he hecho para que sea de desarrollo, esta característica, ¿no? Yo, yo no, jamás te he conocido ese sentido del humor, Humberto, desde que te conozco, desde la primera vez que hablé contigo, jeje, yo, me he estado riendo contigo, a lo mejor eso es mi culpa, pero bueno, me gustaría que leyeras añoranza, y bueno, podemos discutir si hay sentido del humor o no, ahí, si quieres. Bueno, primero me tienes que definir que tú entiendes por el sentido del humor, Pero yo te leo. Bueno, te leo el poema, no, no, de acuerdo, añoranza, también de Rocaya del Andén, del último, añoranza, regresar a un sitio añorado, aunque nunca se haya estado, puede acarrear discursos, disturbios en el consciente, por consiguiente, sueños que insistan en cumplirse, asirse, y no constituirse, es decir, ensamblar un futuro en el presente, sin lograr detener un afluente. Humberto, yo no puedo escuchar ese, sin sonreír o reírme, porque solamente al principio, regresar a un sitio añorado, aunque nunca se haya estado, es que no, es glorioso. Tú puedes establecer, no sé, desarrollar tu imaginación, imaginarte un sitio, ¿verdad? A mí me parece un acierto. Y ese es un sitio añorado, pero no tiene que ser un sitio físico, puede ser un sitio, un estado, cualquier estado emocional. Todos tenemos esos sitios que nunca existieron y que añoramos, ¿no? Y a mí eso me parece glorioso. Y también la idea de decir que el deseo, bueno, esos sueños que insisten en cumplirse, ese miedo del deseo, esa visión un poco negativa de los deseos, también me parece como autoirónica y divertida, no puedo evitarlo. Y me encanta. Es lo último que yo, cuando yo empecé a leer este poema, regresar a un sitio añorado, lo último que hubiera pensado es que luego iba a escuchar, aunque nunca se haya estado, me parece glorioso. Lo siento. Ese es el crítico en mí, lo siento, no puedo evitarlo. Si tú me dices que no lo hiciste por eso, pero yo no puedo evitar. Le dije lo que te dije antes, el poema ha sido entregado y tú lo has hecho tuyo y has encontrado humor y lo que sé, pues bueno, pues... O sea, que tú jamás pensaste... No, jamás. Eso te lo garantizo. Es como lo de López de Vega, jamás, en ningún momento. Te lo prometo. Perdonen, yo pienso que sí, que uno, esos versos te llaman a sonreír porque es simpático, es simpático el hecho de que tú quieras regresar a un sitio que no has estado. Puede ser una especie de déjà vu, pero no deja de ser simpático. Gracias, María. Yo entiendo de dónde viene Carlos. Claro, gracias. Pues la próxima vez que lo lea lo marcaré aquí. Además, recuerda... ¿Sonreiré? ¿Vieron la película El Postino? Sí, con la duda. Como el famoso cartero le dijo, los poemas ya a usted no le pertenecen. Los poemas no le pertenecen a los que lo leemos. Así que, en este momento, tanto el profesor Cuadra como yo nos atribuimos ese derecho. Ese derecho ya atribuido que las... que fuerce una sonrisa, ¿no? Está bien, pues a regreso. No, no forzar. A mí me parece, ya tengo más tiempo, es una visión irónica que me gusta mucho. O sea, no tiene... No, no es cuestión de reírse, es cuestión de que resulta simpático. Claro, te... No, no, o sea, no... ¿Vieron el humor? Han descubierto humor donde yo pensé que no había. Mira, te pongo uno porque hay dos personas. Mira, yo te comento, esta... está... entre las personas que está escuchando está el papá de quien ha creado las portadas estas. Ah, mira. Sí, que está en Chicago, un hombre, un hombre, un muchachito, un niño. Pero Nick Brees está en Chicago y es el que ha creado, el que me hizo estas portadas con... leyó dos, tres poemas y fue lo que él pensó, me dio a escoger y hizo un trabajo maravilloso. Pero como vi que estaba entre el público, quiero darle las gracias a Francisco por... por nada, por tener a Nicky con nosotros. Pues bueno, otro... otro poema que tú a lo mejor no sé, tú me dirás y lo leo porque va asociado con la ignorancia. Carlos. Yo quiero... Yo quiero... No, yo te voy a poner uno. Yo sé que te voy a poner uno que va asociado con la ignorancia y tú después me dirás. Un bría de ocasión. No sé si ese te recuerde algo de Rocayas y después todo lo que tú quieras. Bueno, bueno, bueno. Un bría de ocasión. Percibo un otoño que no llega, que no llega, donde las hojas, todas rebeldes insisten en caer verdes. Me sumo a ellas y muy consciente reclamo tu vivir siempre presente. Y entonces a lo mejor con Alex lo hablamos que podía asociarse con ignorancia o no. No sé. Tú dirás. No, no, yo no... Después de lo que me has dicho ya, calladito y... No, al contrario, Carlos. Al contrario, Carlos. Maravillosos comentarios. Me encantan... Me encanta ese poema también. Y la idea... O sea, como el otoño al revés. Yo soy un amante del otoño. Pero el otoño que... La idea del otoño que no llega me parece gloriosa. No puedo evitarlo. Es un poema que me produce... No sé, me siento... Me produce optimismo y alegría. Esa es mi lectura de Añoranza. Es una Añoranza al revés. Unas ganas de vivir. Esa es mi lectura de ese poema. Añoranza también tiene ganas de vivir. Añoranza quiere vivir. Sí, pero yo me sumo a Carlos en ese sutil sentido del humor que tú haces presente en tu poesía. Porque, por ejemplo, eso de que las hojas que caen... que insisten en caer verdes... Eso... Tiene mucho de lo que estaba hablando Cuadra. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues es que Cuadra también se identifica con esas hojas verdes. Porque el cuadra, que tú lo veas ahí, es bastante rebelde. Hay muchas cosas. Hay una historia. Una vez George Bernard Shaw estaba haciendo un comentario sobre la obra de Henri Bershon. Y entonces Henri Bershon levantó la mano que estaba presente y dijo no, no, creo que eso no tiene este razón. Entonces George Bernard Shaw le dijo cállese que usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y siguió yo no quiero caer en ese error porque tú eres el autor. Pero sí, pienso que es interesante ver... No sé... Pero a mí me parece que es mucho más importante no lo que diga yo sino lo que diga el lector. Porque el lector como quiera que sea no solamente en el postino que lo dice sino que lo dice desde cualquier cualquier verdad pieza de arte que tú estás viendo. Estás viendo un cuadro, estás oyendo una música, estás oyendo una ópera y es tú tu reacción ante ese ante ese evento que estás presenciando y la lectura de un poema o la puesta en escena de una obra de teatro es precisamente eso tuya. En ese momento eres tú en tu encuentro con ese texto que se abre ante mí. Y tú eres tu propio lector ahora, ¿no? O sea, que tú no eres el hombre que escribiste esos versos, ¿no? O sea, que uno también estás visitando al Humberto que fuiste, ¿no? Sí, y no, lo trato de ya una vez que sale ya trato de no concentrarme mucho en lo que ocurrió. Solamente lo leo cuando tengo estos eventos de lecturas y a esa época pasó. Muy bien. Y yo quiero pedirte que leas otro poema que es El paciente instante que mi manera de ver que tú ¿Cuál, Carlos? El paciente instante El paciente instante El paciente instante Carlos, yo creo que eso es en Scorzo primero, ¿no? No, ¿es Scorzo? No me acuerdo. Es Scorzo que a mí me gusta mucho. Sí, paciente instante Eso es Scorzo ese era de los primeros sí Estaba con espera de ti paciencia ese es el que quieres Ajá paciente instante sí Bueno paciente instante este de Scorzo un instante el primer poemario dice dice así Confuso el hombre le es difícil aceptar un complemento la cúspide resbala ante sus uñas que tratan de agarrarla y es en vano hombre y mujer que de la nada crea un verso ahora se debata en inconclusos todo su esfuerzo se convierte en nulo el sol no brilla solo posee las nubes del obstruzo mas no ceja el valvén de las olas lo consuela tarde o temprano disipará el temporal que ahora campea los elementos en su furia derrochan el poder que otros temen no el poeta él persevera ella perdura saben que el resultado no se mide por el triunfo mas por la siembra cuando la cosecha ofrezca nuevas luces aflorará la dicha de la espera valió la pena el esfuerzo y la paciencia me gusta mucho ese poemario tengo una pregunta para ti Maricel perdona antes has hablado del estro y cuando tú escribes poesía eres una poeta inspirada o una poeta trabajadora quiero decir trabajas mucho tus textos o normalmente vienen de un tirón y los escribes vienen de un tirón y los escribo pero después empieza el trabajo porque entonces empieza la etapa que tienes que pulir y entonces me refiero a lo que estaba hablando antes Humberto que Humberto dice que uno tiene que sacar todo lo que uno considera que está de más que sobra tiene que empezar a pulir y tiene que hacer muchas lecturas porque cada vez que lees un texto un poema lo que sea que estés escribiendo siempre requiere una duplicidad y multiplicidad de lecturas porque si no los textos como salen al principio no están trabajados entonces la verdadera labor de un escritor de un poeta es trabajar el texto a partir de esa iluminación de ese estro poético de eso que te bajó y te sentaste a escribir de un tirón o de dos tirones qué sé yo yo a veces he tenido que escribir algo y por las otras ocupaciones que tengo he tenido que detenerme y después en otra ocasión y esas otras ocasiones pueden ser dos meses después y lo termino porque me viene otro momento de apego a esa idea así que todo es muy ¿me entiendes? cada persona tiene su estilo y sus mecanismos pero yo creo que eso en un momento dado te llega una iluminación algo que te dirige una fuerza mayor que te dirige a sentarte y escribir algo aunque estés en la consulta de un médico esperando y entonces coges algún pedazo de papel y empiezas a escribir o en la sección de notas que tenemos en el teléfono y empezamos a escribir algo y luego pasamos a la computadora ahora nos modernizamos un poco más no necesitamos un papel cualquiera para empezar a escribir lo que sentimos es muy interesante y por eso me gusta a mí ese poema porque es un poco el heroísmo del poeta pero visto desde el punto de vista de la paciencia y eso a mí me parece muy bonito por eso me gusta tanto ese poema no sé si tú tendrás algo que añadir Humberto a lo que ha dicho Maricel no lo que ha dicho Maricel es la función lo que pasa que hay veces que esos momentos pues no solamente tienen una idea sino te vienen dos te vienen tres y hay momentos que dices bueno y qué está pasando ahora después después de una temporada de sequía pero en ese momento parece que es un buen momento para crear o que los el ambiente se proporciona está solo en un sitio esperando por eso mira si tú te pones a hacer este tipo de actividades nunca vas nunca vas a esperar o sea que esperar que es un poco la otra espera otro poema que es esperar pero en realidad no estás esperando estás construyendo o estás leyendo o estás pensando cómo vas a construir a partir de esa soledad o esa no quiero decir que no tienes ningún momento de aburrimiento porque no te puedes aburrir pero esa soledad ese encuentro contigo mismo por eso te dije antes la poesía es un lugar donde donde vamos nosotros es ese lugar que nos hace ese lugar privado al que podemos recurrir y crear nuestro propio área de entendimiento nuestro propio área de comprensión y ahí se pues yo creo yo creo que es donde radica la comunión consigo mismo que después pues se puede ver transmutada en un poema esto es muy interesante y me abre una serie de preguntas que no sé si vamos a tener tiempo ¿cómo andamos de tiempo Verónica? perdona tenemos nos quedan unos 8 minutos y hay alguna pregunta pero si queréis un par de minutos y dedicamos los últimos 4 perfecto yo quería preguntar quería preguntarte por una serie de elementos del poema y que me digas qué te sugiere me gustaría preguntarte un poco por principios y finales de poemas ¿qué importancia tiene para ti el principio como lector y como crítico y como escritor el principio y el final de un poema ¿cómo estructuras tú la información de un poema? ¿tienes algún es el primer capítulo en una novela el primer capítulo en una novela y el final el desenlace el preludio y el epílogo yo pienso que el primer verso tiene que cautivarte el primer verso tiene que abrir ¿verdad? tiene que romper el hielo si lo quieres ver de esa forma y el segundo tiene que reunir el último pero el último de ese poema tiene que reunir lo que has dicho y consolidarlo en un final que en realidad se lo estás dedicando a quien está leyendo el poema son importantes son muy importantes el medio por supuesto es el desarrollo de la idea pero para mí el primer verso y el último son fundamentales como la primera nota de una melodía o la primera imagen de una película tengo otra pregunta también que es algo muy importante especialmente en tu poesía que es la rima ¿qué significa la rima para ti? me gusta la rima me gusta que el poema fluya con rima me gusta hay veces no lo he hecho hay poemas que no lo tienen que no tienen ese tipo de rima pero siempre me gusta de vez en cuando buscar esa rima a la hora de leer que vaya pues un tipo de movimiento que puedes como lector desarrollar o que puedes seguir lo que dice el poema pero la rima sí la busco también también tengo poemas que no de la rima no existe es totalmente verdad ida por completo pero son los menos pero la mayoría de tus poemas tienen tienen su rima sin necesidad de que tengan una rima rígida la musicalidad interna que es lo que anima a un poeta a escribir cierta poesía sí es algo que de verdad sigo repitiendo pues quizás a lo mejor no no haya superado o tenga que superar ese estilo y no sé abrazar otro pero por ahora está este claro que sí tú hablas en un poema de lo tortuosa que puede ser la rima en su hermosura me parece que dices ¿qué poema es ese? no me acuerdo uy estás haciendo una pregunta muy difícil ¿no te acuerdas? no da igual pero esa idea de la rima tortuosa es una cosa que a mí me gusta mucho porque me gusta mucho tu rima me parece una cosa importante para entrar en tu poesía como decía Maricel esa musicalidad interna que a mí me parece muy bonita pero tenemos solamente cuatro minutos me parece ¿quieres leer algún poema? ¿cómo estoy Verónica? ¿cuánto tiempo tengo? ¿verónica? ¿hay alguna pregunta? hay una si quieres que contestamos que creo que es bastante importante hay varios comentarios que no nos va a dar tiempo a leer así que quiero agradecer a todo el mundo que os está agradeciendo la sesión de hoy pero de parte de Francisco Brice algo muy importante que es ¿dónde pueden encontrar tu último libro? yo lo puedo decir lo pueden obtener a través de aduanavieja.com en España que ellos tienen distribuidores no solamente en toda España sino en Hispanoamérica aduanavieja.com ahí lo tienen Carlos estoy buscando Rima Tortuosa eso creo que es del último libro ya en algún momento volveré a acordarme un poema que se llame Reverencias me parece el último poema sí claro pero ese es un poema para el lector ese es un poema largo para que el lector no no quería simplemente hacer la cita sí sí por supuesto entonces hay algún otro que tú quieras Marisela algún otro que quieras porque quedan un par de minutos yo tengo una pregunta nos podríamos extender 5 o 10 minutos para poder comentar sí sin problemas y además hay otro comentario de parte de Ramón Múniz Sarmiento que a él sí que le gustaría saber desde tu punto de vista qué es lo que tiene que tener un buen poema que como lector qué buscas tú en la poesía esta es una opinión muy general pero Ramón muy buena pregunta Ramón mira qué puedo tener un poema si soy el que estoy escribiéndolo que tenga sentido para mí que tenga una idea que esa idea matice lo suficiente para que el lector la entienda o tenga su propia lectura pero tenga algo cuando lo voy a leer quiero terminar el poema y llevarme esa satisfacción de que he tenido una lectura placentera un conocimiento con ese poeta que la mayor parte de las veces como es natural un 99.9% de las veces no va a conocer tiene que conocer esa persona a través de su escritura o sea qué es lo que va a tener esa chispa ese momento en el caso de que estaba hablando Carlos Maricero una musicalidad en otros es la idea que se ha desarrollado la osadía de presentar algún aspecto de su interioridad de su intimidad que en ese momento se convierte pública esos son momentos o esos son instantes para referirme al discurso de que necesito ver o que me gusta descubrir en la poesía ajena yo me gustaría hacer un comentario sobre eso había un senador que era senador yo creo que se llamaba Senillosa un senador de las primeras elecciones de la España democrática y una vez le preguntaron en qué se diferenciaba el amor y la amistad y él dijo el amor se define por su intensidad y la amistad por su duración y yo creo que los poemas son como el amor que se definen por su intensidad y me gusta decirlo porque los poemas de Humberto realmente se definen por su intensidad como hemos podido ver y Carlos no sé si te parece a ti que claro las veces que lees algo siempre hay una segunda lectura y atrapas esos detalles que no leíste la primera vez pero sigo pensando que la primera lectura es fundamental la primera lectura es fundamental y después es como todo haces otra lectura y puedes añadir una arista más de entendimiento o una aproximación de acercamiento que no habías descubierto con la primera lectura pero esa primera lectura y el primer verso y el último verso son fundamentales hay otros comentarios si esto va relacionado a un comentario que ha hecho Patricia Camacho que bueno aprecia mucho tus poemas y que más que dinero ella comenta que inspiran y que eso tiene mucho valor social muchas gracias muchas gracias Patricia muchísimas gracias también hay una hay una pregunta que es para para los tres la hace Pedro Ojeda y bueno le gustaría saber que el hecho de estar viviendo en un país de lengua digamos de lengua inglesa que si de alguna manera se ha visto afectada vuestra creatividad para escribir en español para nada para mí jamás ¿puedo contestarlo? va dedicada tanto a Carlos como a Humberto como a ti Maricel yo quisiera decir que los hispanohablantes en los Estados Unidos conformamos un sexto de la población de este país por tanto nosotros somos la minoría más importante en el país que ya es mayoría porque habemos más personas que hablamos español en este país que en la propia España así que ya después de España o sea nosotros después de México nosotros somos el país que más hispanohablantes tenemos por tanto aquí hay una intensa actividad literaria y como ustedes han visto muchos profesores vienen de la cantera literaria pero es más afín trabajar como profesor que no como cantinero en un bar entonces pues nos dedicamos a la academia estudiamos investigamos eso nos da la oportunidad de leer de conocer y de intercambiar en los foros académicos congresos simposios etcétera pero aquí hay una actividad literaria en este país muy importante que estuvo soterrada por muchos años a nosotros se nos negaba hasta el derecho de participar en los concursos en España y en Hispanoamérica ahora en los últimos 20 años es que se nos está reivindicando y estamos saliendo a flote pero aquí hay una actividad muy importante de hecho tenemos hasta una academia norteamericana de la lengua española que está reconocida por la RAE la Real Academia Española y somos parte de ese conjunto de las 23 academias de la lengua con eso es mi comentario y cierro Humberto no tengo más no tengo mucho que añadir después de eso por supuesto aquí no he tenido ningún inconveniente en ese tipo de publicaciones comprendo que si quieres llegar a un público académico mayor puedes publicar en inglés por supuesto pero eso no influye ni te limita a que tú no puedas publicar ni ser reconocido en tu trabajo y en este tipo de eventos por escribir en español en absoluto para nada y Carlos yo quiero decir la mayoría de los escritores que han hecho que han abierto nuevos campos en la literatura lo han hecho a base de unir tradiciones yo que sé el flamenco y la lírica con García Lorca hay mil ejemplos o Cervantes por la novela picaresca y la novela de caballerías y la novela bizantina lo que queráis y el hecho de poder disfrutar o absorber culturas diferentes como la cultura cubana y americana o la cultura española es un enriquecimiento bestial brutal y no solamente eso sino que uno se hace mucho más consciente de su país cuando tiene un punto de referencia yo también escribo y para mí ha sido fundamental salir de mi país para poder como le pasó a James Joyce también que salió de Irlanda y se pasó toda su vida estudiando sobre Irlanda sin ningún tipo de paradismo pero claro es muy importante el conocer nuevas culturas para tener el enriquecimiento es bestial en mi opinión ¿algún otro comentario o pregunta? No simplemente bueno mira tenemos a alguien que nos está viendo desde Francia que se llama Adalberto Mejía que quiere recalcar que le ha encantado el poema de las hojas que insisten en caer verdes que le ha presentado recuerdos y bueno luego también tenemos varios comentarios también de tus estudiantes Humberto de Tania Paz Santana que es un honor al parecer tenerte como profesor y un honor que estéis aquí para mí el honor es que estéis aquí y estos estudiantes ya ese título de estudiantes no existe estos son colegas in the making fíjate te lo digo esto en inglés en proceso de convertirse en estos colegas y los que van a seguir llevando la antorcha porque uno no la puede llevar toda la vida esta antorcha hay que pasársela a otro a otras generaciones así que hay un pasado de tenerlo ahí ¿no? Matthew Gurner Mateo ese comentario él se llama Mateo él dice que él quiere llamarse Mateo bueno Mateo muchas gracias Mateo está en la tundra en el norte muy al norte pasando mucho frío pero y dice que tú eres su héroe eso está interesante Mateo hijo busca otros héroes hazme el favor te tengo que mandar otros nombres otros héroes pero gracias gracias él tiene interés por aprender español o está aprendiendo o aprendió español pues mira Mateo está a punto de defender la tesis doctoral en lingüística es un lingüista extraordinario perfecto está entonces bienvenido el cúmulo de académicos sí Mateo está Mateo está y está también otro lingüista doctorado también que pede de Tampa Andrew de Mil estaba por ahí no sé si se habrá ido Andrew de Mil que es otro profesor doctorado también en lingüística y está también nuestro profesor colega amigo doctor Francisco Fernández Rubiera creo que es el lingüista profesor inicial que inició a Mateo Matthew Werner en esos caminos tortuosos de la lingüística y ahí sí que hay muy tortuoso mi querido amigo no solo la rima y no digo más nada porque después el profesor Rubiera va a responder así que prefiero vamos a dejarlo ahí otro comentario no bueno ya si queréis cerramos con el de William Vadillo que te felicita por ser un gran embajador de la lengua española en los Estados Unidos muchas gracias muchas gracias doctor Vadillo muchas gracias por su comentario y su apoyo siempre a todos y a ustedes dos les doy las gracias por habernos acompañado por lo menos lo que a mí respecta les doy las gracias a todos y tú cierras ya Verónica sí muchas gracias Humberto muchas gracias Carlos por esta noche dinámica y entretenida tarde noche de miércoles y muchas gracias a Maricel también y un saludo a todos los que nos están viendo y si alguien quiere volver a ver se colgará ya mañana a través de nuestro canal de YouTube del Centro Cultural Español muchísimas gracias por este rato fantástico muchas gracias por esta oportunidad ha sido extraordinaria de verdad que me siento no solamente honrado y halagado sino muy satisfecho de estar en la compañía en que estoy de verdad muchas gracias gracias a todos hasta luego muchas gracias gracias